Mi nombre es Renata Guevara Rebolledo y estudio fonoteología en la Universidad de Talca. Yo pertenezco a la edad de inclusión debido a que tengo una discapacidad visual, por lo cual yo solamente tengo el 60% de visión usando las gafas. El acompañamiento para mí ha sido súper importante debido a que yo soy alumna de primer año y tenía como al principio temor al entrar y no saber si me iban a tomar en cuenta o si iba a tener que estar con cierta desventaja a comparación con mis compañeros. Entonces esto me ha ayudado demasiado, siento que el acompañamiento en sí ha sido muy bueno y estoy en igualdad de condiciones con mis demás compañeros de carrera. La inclusión que tiene es súper buena, totalmente inigualable con otras instituciones. Siempre quiso estudiar en la Universidad de Talca. De hecho siempre me gustó, desde que estaba en el colegio siempre quiso estudiar acá y siento que es un sueño que se cumplió. En la Universidad de Talca nunca estarás solo.